Un hombre bueno a quien la vida le ofrece una segunda oportunidad de ser feliz. Una joven novicia que deberá elegir entre su vocación religiosa y el llamado de su corazón. Y una pequeña niña que con su ternura y espontánea alegría, nos demostrará que donde hay cariño y comprensión, nada es imposible. Carita de Ángel te robará el corazón. Ángel